hola qué tal bueno pues ayer por la tarde estuve buscando jugueterías en búsqueda de algún juguete para mi sobrino para estas épocas navideñas y me encontré con una cosa que bueno me causó bastante curiosidad y bueno la compré y aquí estoy haciendo este vídeo para mostraros su contenido es el súper sin exigido bueno pues esto es un proyector de películas qué bueno vamos a ver cómo funciona no abrimos la caja este es el proyector y bueno ahí es donde se meten las películas interruptor bueno estas cosas la veremos después de funcionamiento voy a mostrar un poquito más esto que es el certificado de garantía la lista de las posibles películas porque esto las películas las compra aparte que por cierto cuesta una pasta mil pesetas en el tiempo muchas películas y este papelito que que es digamos y pues si quiere si no te interesa el producto y quiere devolverlo pues motiva la reclamación y bueno lo más importante las películas que sería el formato super 8 en su carcasa este por ejemplo esta película es 8 y efecto en la ballena y bueno tengo alguna más porque digo bueno para que tenga variedad no y bueno pues vamos a hacer funcionar el proyecto y está su tapa y se abre esto y aquí van donde aquí deben de ir las cuatro pilas hace falta cuatro pilas de estas gordas para hacer encender esta bombilla bueno pues vamos a poner las pilas espero que se vea bien esto va así una otra 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 y aquí está cerramos la tapa y aquí está y aquí está y encendemos perfecto bueno pues solo nos queda poner la película pues no sé tenemos ya Popeye en el túnel del tiempo Pinocho que lo ha comentado antes Pinocho y Gepetto en la ballena los snorkels van de excursión y Mickey Mickey excursión en el reloj pues no sé vamos a poner yo que sé Pinocho por ejemplo instalamos el cartucho y bueno luego lo veremos mejor en funcionamiento pero vamos aquí se ve que es el enfoque aquí para encenderlo y esta es la manivela para hacer correr la película y pulsando este botón pues sacaríamos el cartucho muy bien pues vamos a ver los funcionamientos bueno en un principio tenemos la opción de hacer la proyección en la parte trasera de la tapa de la caja voy a poner pantalla de proyección pero bueno para más comodidad por mi parte lo voy a hacer en esta puerta ahí tenemos el pedito ya solo queda apagar un poquito las luces el foco de la cámara encenderlo vale ahora está encendido y apagamos la luz y ahí tenemos me hace gracia que ponga eso toda proyección en público está rigurosamente prohibida tanto así de pago como gratuita bueno queda prohibido entonces que hacer proyección en familia supongo porque eso sería eso sería una proyección pública pues vamos a manejar un poquito esto podemos hacer movimientos hacia delante o hacia atrás y por supuesto pues enfocarnos y aquí quedaría la película enfocada y ahí lo suelto y ahí lo suelto ahí lo suelto ahí lo suelto bueno tampoco tiene mucho más la película suelen durar unos 30 segundos aproximadamente y bueno me parece a mí que es un buen regalo para esta media vez es súper cine sin algo totalmente nuevo y original y bueno que los niños van a disfrutar mucho pues nada ahí quedó la cosa hasta la próxima chau chau